Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de esta motocicleta eléctrica 2x2 que es un verdadero todoterreno y bueno, su nombre es Ultra Bike 2x2 y es difícil de clasificar por su aspecto y sus curiosas especificaciones técnicas que la transforman en una motocicleta anfibia con un par de flotadores y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos una marca estadounidense llamada RoboSystem desarrolló esta curiosa motocicleta que es capaz de moverse en barro nieve, terrenos pantanosos e incluso flotar en el agua con la adaptación de dos flotadores alargados especialmente diseñados su secreto está en sus gigantescas ruedas de balón cada una con su propio motor eléctrico lo que le permite tener tracción 2x2 en el espacio que ocuparía el depósito de gasolina en una motocicleta con mustión la Ultra Bike 2x2 lleva un generador eléctrico que funciona con gasolina este generador es una opción y tiene como precio 427 dólares justo debajo se encuentra una batería de iones de litio que tiene como capacidad 1,6 KWH que le permite tener como autonomía 64 kilómetros en alternativa existe un paquete de baterías adicional que cuesta 460 euros lo que equivale a 500 mil pesos chilenos que aumenta la capacidad en tener un KWH estas baterías se pueden cargar en un enchufe común y corriente según el fabricante en algo más de una hora pero también se pueden recargar en el mismo generador de la Ultra Bike 2x2 la ventaja de esta configuración mecánica es que el generador se puede separar de la motocicleta de forma fácil y convertirla en un vehículo totalmente eléctrico la velocidad máxima tiene como velocidad máxima 45 kilómetros por hora en terreno favorable y tiene un sistema de frenada regenerativa bueno en caso en caso de travesía más larga lo que de lo que la autonomía permite el generador va a permitir recargar batería nuevamente aparte eso posee un inversor de corriente alterna y continua con lo que ese mismo generador puede utilizarse para alimentar distintos dispositivos por ejemplo durante una acampada e incluso arrancar otros vehículos en todo momento el conductor puede elegir entre circular con tracción a una o dos ruedas para ahorrar energía para mejorar la comodidad posee doble amortiguador posterior aunque sus enormes ruedas aunque sus gigantescas ruedas de balón ya ofrecen suficiente aislamiento del suelo aparte de actuar como verdaderos flotadores en los terrenos más blandos la firma automotriz diseñó dos flotadores alargados que se ofrecen como opción costando esto 380 euros y que la transforma en una y que transforma la ultra bike 2x2 en una motocicleta anfibia que se propulsa en el agua con su propia rueda de balón aunque a una velocidad bastante reducida esta motocicleta ultra bike 2x2 posee un precio posee un precio de mil novecientos noventa dólares algo así como mil setecientos mil setecientos cuarenta millones de pesos o sea algo así como algo así como dos millones de pesos chilenos a lo que hay que añadir todos los accesorios como el generador los flotadores o los depósitos de gasolina adicionales y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao